Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, soy Pach66, estamos en un nuevo vídeo, por fin está aquí el Pokémon Presents Estamos ya en el Pokémon Day gente, quedan dos minutos para que empiece el estreno Y esta intro va a ser la misma para todos los vídeos, ya que os subiré la reacción a cada juego que presenten hoy A cada noticia que presenten hoy os subiré una reacción y al final del día os subiré la reacción completa al Pokémon Presents Así que tendréis vídeos y vídeos para ver hoy en el canal, pero la intro va a ser la misma en todos Así que chicos, no me enrollo más dejadme un like y un comentario a ver que pensáis del Pokémon Presents, de todo lo que se anuncio hoy Tengo el hype por las putísimas nubes, estoy demasiado ilusionado ahora mismo, espero que no se me caiga al suelo cuando empiece el directo Chicos, vamos para allá porque está esto, madre mía, hace un chup chup esto, están pasando cosas gente, están pasando cosas, vamos para allá Ahora sí que se viene, Pokémon Scarlet y Púrpura, vámonos, vámonos Ah, vale, pensé que, vale, pensé que había dicho y las nuevas que van a llegar, vale, vale A ver que nos enseñan Vale, ¿cómo? ¿Ten la incursión de quién? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Es como un ciclizar! ¿Cómo? ¿Cómo? Está a dos patas, lo dijo Q ¿Cómo? Los parados, chicos Suicum y Viricio, por fin Onda al agua y ferro verdor Dios, Suicum está guapísimo Pero guapísimo ¿Cómo? 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 Ah, comienza ya el evento Comienza ya el evento Comienza ya el evento Y ¡Tonto! Gracias.